No hay reality sin amor, sin besos y sin pasión y esta edición Secret Story no iba a ser menos. Los seguidores del programa han sido testigos de cómo la amistad entre Marta y Adrián ha ido a más. Hasta que, para sorpresa de todos, esta noche ha llegado ese momento tan esperado en una relación, el primer beso. Aunque para muchos espectadores se trata más de una estrategia. Sí, Marta y Adrián se han besado. Oh bueno, Adrián ha besado a Marta. Pero lejos de un posible romanticismo todo ha ocurrido en la barra de la cocina. Un beso que ha pillado por sorpresa a la propia concursante y a sus compañeros, Álvaro y Carlos que estaban presentes en ese momento. Amor entre tanta guerra. El programa se fue a publicidad justo cuando en la casa se producía una auténtica guerra entre sus habitantes. El motivo, unas imágenes que les han puesto en el que se mostraban cómo se criticaban entre unos y otros y se echaban cosas a la cara. Nada nuevo en un reality así pero que a los inquilinos de Secret Story parece que sí les ha pillado por sorpresa. Justo en ese momento de alto voltaje han hecho un corte publicitario. Se generó un ambiente tan caldeado que Adrián logró superar sus inseguridades como después reconoció, y aprovechó el momento para dar ese beso a Marta que tanto deseaba. Evidentemente y como era de esperar, su chica le respondió. Aunque para alguno de los colaboradores en plato, llegó a hacer la cobra. ¿Beso real o pura estrategia? Como era de esperar, los espectadores del programa no han tardado en dar su opinión en redes sociales. El veredicto, beso falso. Muchos son los que creen que se han besado casualmente durante la gala y justo después de las imágenes que les retracta como manipuladores. Habrá que esperar si realmente ha sido un beso de amor verdadero, si por lo contrario, es estrategia pura para llegar a la final. El veredicto, beso falso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.